En este camino rumbo a la selva He encontrado un pajarín sonajero Que esperaba en el vuelo del águila Y encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí ahora Y en este camino rumbo a la selva He encontrado un pajarín sonajero Que inspirado en el vuelo del águila Y encontró en su corazón Este canto que brota del alma aquí ahora Pajarín sonajero Te encontraste en la visión A un oso blanco con alas de cóndor Y mirada de jaguar Y entrelazos manirí Y entrelazos manirí Las plumas del águila y del cóndor Donde llueven las botas del cielo Hoy fecunda la semilla Y en este camino rumbo a la selva Me he encontrado un pajarín sonajero Que inspirado en el vuelo del águila Y encontró en su corazón Y este canto que brota del alma aquí ahora Y en este camino rumbo a la selva Y en este camino rumbo a la selva Y en este camino rumbo a la selva Y encontró en su corazón este canto que brota del alma aquí ahora Pajarillo sonajero, encontraste en la visión A un oso blanco con alas de cóndor y mirada de jaguar Pajarillo sonajero, encontraste en la visión A un oso blanco con alas de cóndor y mirada de jaguar Mi nombre es Belén Cortizo, soy Anca Quinti Guarmi Estamos aquí en este hermoso día cerrando un espacio que nos ha dado Alberie Durante los últimos tres años aquí en las faldas de la Puchayay Estamos cerrando este espacio de nuestro círculo medicinal 13 lunas El Temazcal que nos ha albergado, que nos ha unido, que nos ha reencontrado como familia También hemos tenido ceremonias de medicina aquí en esta hermosa selva que nos ha provisto este APU Este es el último día, marca el fin de un ciclo, marca el inicio de otro Algunos ya nos preparamos para ir a la danza del sol en el sur de Perú Estamos muy contentos, muy contentas y abiertos a lo que traiga el camino La medicina, la belleza que nos trae este camino florido, este camino rojo Bienvenidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!